Vamos a hacer una portada para nuestra agenda al estilo Barbie. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el fondo, vamos a buscar en elementos cuadros rosas y nos vamos a ir a fotos. A mí me gustó este de cuadritos rosas, entonces lo vamos a ajustar a nuestra área de trabajo, que en este caso es como una hoja carta, y lo vamos a ajustar para que nos quede centradito, y bueno, ya tenemos nuestro fondo. Lo siguiente vamos a buscar un glitter círculo y nos va a mostrar muchas opciones, pues yo voy a agarrar este, lo voy a centrar también para que nos quede todo muy bien. En esa misma búsqueda de glitter círculo, yo busqué este que me gustó mucho, este dorado, y lo voy a agregar y lo voy a poner a que me quede un poquito más grande que el círculo rosa central. Lo centro también para que me quede ahí muy bien todo, y vamos a continuar con lo que sigue. Vamos a buscar Barbie, aquí pues yo busqué alguna, me encontré esta que se me hizo que está padre, y le vamos a quitar el fondo, nos vamos a ir a las opciones de abajo, ya ven que te salen muchas opciones de capas y eso, y vamos a buscar la que dice efectos. En efectos viene el quitafondos, es una opción pro, y bueno, ya no tiene fondo, entonces ya se ve lo de atrás. Lo que sigue es que vamos a ir acomodando nuestra Barbie, para tenerla ahí bien centradita y todo. Como vieron en la opción de capas, seleccioné el círculo de glitter, y lo que voy a hacer es darle un desenfoque, para que se vea así como que un efecto más 3D que le vamos a dar a nuestra Barbie ahorita. Ahora lo que sigue es que la Barbie esta la vamos a centrar, la vamos a ver un poquito más pequeña, y vamos a cuidar que no nos salga ninguna parte del círculo dorado, entonces la estamos centrando, la estamos haciendo pequeñita, y vemos que los elementos que trae ahí, como la bolsa y el cinturón, no nos salen del círculo dorado. Hay que cuidar mucho eso, lo que sigue es que la vamos a duplicar esa imagen, ¿para qué? Para darle el efecto 3D. La vamos a centrar junto con la de abajo, y la movemos un poquito a un lado para seleccionar una de ellas, la que va a quedar atrás. Nos vamos a ir a la parte de capas, de posición, perdón, y la vamos a mover para atrás, como ven, el círculo dorado queda sobre ella, pero eso es lo que queremos precisamente. Vamos a acomodar la segunda capa de Barbie, arriba, para ahorita poder hacer el efecto. Lo vamos a recortar de los lados, y vamos a cuidar que estemos alineando ahí, que se vea, por ejemplo, el maletín que quede por detrás del círculo dorado, también el cinturón, y eso nos va a dar un poquito el efecto de 3D, así como si estuviera saliendo del círculo. Ahora, ¿qué nos falta? Pues vamos a agregar el nombre. Como ven aquí ya quedó todo lo que es la parte de la imagen, entonces ya nada más sigue, irnos a texto, agregar una caja de texto, y bueno, aquí ya depende de la tipografía que quieran, le pueden poner ahí maestra o lo que ustedes quieran para su portada. Yo aquí voy a agarrar el de maestra Elsie, lo hacemos grande, y lo vamos a acomodar en alguna parte. ¿Qué es importante aquí? Que nosotros luego elijamos el color, pues vamos a irnos con un fuchsia, y vamos a agregarle a esta letra un efecto de contorno, para que se note un poquito más. Lo ponemos gruesecito y le ponemos color blanco para que se note todo. Y ya nos quedó todo acorde con la imagen, en tonos rosas, fuchas, blancos, mucho brillo. Entonces así ya como que todo quedó de Barbie. Podemos agarrar el espaciado de las palabras para que nos quede un poquito más junto, o más separado, depende de lo que nosotros busquemos. Y ya tenemos nuestra portada para nuestra agenda al estilo Barbie.